¿Por qué nos reunimos hoy en este salón de honor? Porque pese a todo, tenemos esperanzas. ¿Servirán nuestras políticas de migración para lograr esta operación? ¿Servirán nuestros planes de deportación para generar sociedades capaces de respetar a los unos a los otros? Claramente no. Amulepe, Taín, Guaychán, Amulepe, Taín, Cusao, sigamos luchando, sigamos trabajando. ¡Gracias!